¡Vamos bien! Bueno, Edu, ¿qué? ¿Te imaginabas aquí currando conmigo? Para mí, tú eres el Nicolas Cage español. Por leyenda y por trayectoria. A mí me hace una ilusión loca estar aquí contigo. ¿Tú cómo empezaste a...? Yo empecé, tío, en los años 70, tío. En los 70, pero, o sea... Yo he cogido una época del cine maravillosa. Pero eso es historia del cine. He cogido una época maravillosa, tío. ¿Tú siempre, desde chiquitín, tuviste que ser actor? Claro, empezaste desde pequeño. La profesora me ha elegido a mí, tío. Yo era un niño, tío, muy fotogénico, tío. Con muchos esparpajos y de repente... Hombre, es que tú eras un muñeco. Descubrí, tío, un oficio maravilloso, tío, que me encanta. Como niño actor, luego como madura. Porque yo he sido niño actor... Cuando llegue a tu edad, ¿cómo voy a estar? Teor. Pues hay que tener mucha cabeza, tronco. Esa la tengo yo, fíjate. A que no lo parece, pero la tengo. Hay que tener mucha cabeza, muy buen entorno, tío. Buenos amigos y buena familia, tío, que te pongan los pies en la tierra. ¿Y tú con qué edad empezaste, tío? Hacer casting con ocho años y a trabajar todos los días con doce. Yo tuve que dejar el colegio a los catorce años y entonces me pusieron un colegio a distancia. Yo, si no aprobaba y no me volvía idiota, me dejaban hacer pelis. Entonces, tío... ¡Qué fuerte! Toda mi intención era sacar el curso lo antes posible, lo más rápido posible... Para pirarte hacer pelis. ¡Fuerza de honor, vamos! ¡Fuerza de honor, tío! Ahí estamos. Eh, Álvaro, yo creo que estas plan ya, ¿eh?